¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo ranking, una nueva tireless, en este caso de las ediciones limitadas del personaje de Aurora. Una princesa que a mí personalmente no me cae mucho en gracia. Sí que es verdad que hay muñecas muy bonitas de ella, la película en sí es bonita, pero nunca me llamó la atención porque ella apenas sale en la película. La mitad de la película se centra más en la villana o el príncipe o en las hadas que en ella, porque ella está durmiendo a la pava. Bueno, a ver qué tal las ediciones limitadas. Sería interesante ordenar todas estas ediciones limitadas y ver cuáles de ellas llegan a la lista de deseos y cuáles de ellas pues se quedan en el corazoncito roto. Sin más, ¡vamos a ello! Aurora, por supuesto, pertenece a la película de La Bella Durmiente que salió en el año 1959. Su primera edición limitada apareció en la línea Designer del año 2011, limitada a 4.000 unidades. ¡Esta versión es horrible! Lo siento para aquellos que tengan esta muñeca y que les guste. A mí me parece fea de narices. Creo que las libertades artísticas no van a ningún lado, las pestañas me matan, lo que es el peinado me recuerda más a Cenicienta que a Aurora. No comprendo las decisiones que se tomaron con esta muñeca. No obstante, en el 2014, tres años después, sacaron este pack de Aurora con el Príncipe Felipe. Salió limitado a 6.000 unidades y me parece bastante bonito, ¿vale? Muy chulo. Aurora se ve bastante bien, lleva como una versión larga y un poquito más romántica del look de la película cuando cantan la canción en el bosque. Y está bien, está bien. No me vuela la cabeza, ¿vale? Como otros packs, sobre todo porque, aunque no lo tengamos en cuenta, pero él sí que se ve bastante sencillito comparado con ella. Y creo que pudieron añadirle a ella pues una cestita o los pajaritos o incluso el búho con lo que es el chal. Después tuvimos como unas muñecas que, según yo, según yo, venían en un pack. Tenemos las Heirloom Haralds Pink and Blue Aurora 2014, limitadas a 100 unidades. No me queda muy claro si son 100 unidades cada una de ellas o 100 unidades entre las dos. Están bien, están bien, pero no pillo tanta exclusividad y tanto rollo y que sean limitadas a 100 y tal. Personalmente, no. Porque después tenemos estas dos, ¿vale? Que son las Heirloom Pink Aurora y Heirloom Blue Aurora, o sea, la versión rosa y la versión azul, que salieron limitadas a 5.000 y 4.000 unidades respectivamente. Yo, personalmente, creo que la aurora azul es superior. Mandadme a la cárcel, matadme, pero creo que es superior. Y la aurora rosa yo la voy a dejar en esta parte de aquí. Se ven bonitas, están chulas, no portan nada del otro mundo porque viene a ser el vestido de Aurora, vamos, literal, sacado de la película, con algunos bordaditos y algunos brillitos, pero son unas muñecas que cumplen su cometido. Y es celebrar el personaje de Aurora en una edición limitada de Disney. Tenemos esta, que a mí, personalmente, no me hace mucha gracia. Esta es una muñeca que sacaron por el 60 aniversario de Disneyland, ¿vale? En el 2015 y está limitada a 3.000 unidades. Esto, personalmente, o sea, esta estaría por aquí, por supuesto, pero esta es por innecesarias, esta por fea y esta por, vamos, ese look, ese look. Es que no tienen ni cintura la muñeca. La han puesto tanto que lo ven en el torso y el chafón este o el tule este en diferentes colores. Es como que ese azul marino choca con el celeste y no de forma bonita. Me gusta, ¿vale?, que en la cintura tengamos esta mini capa, ¿vale?, o cinturoncito o pieza que tiene los piquitos. Pero quitando eso, es una muñeca tan sumamente... No comprendo las decisiones que tomaron con esta muñeca. Entiendo que no sería tan cara como las otras, pero aún así, una decepción, teniendo en cuenta el vestido original de Aurora y más, teniendo en cuenta que es azul. Siguiendo con el vestido azul, tenemos este pack de Aurora con Maléfica imitando esa escena donde Aurora se pincha con la rueca. Me hubiera encantado que esta Aurora tuviera una capita como tiene en la escena de la película para añadirle un elemento más que le diera o le aportara un extra de especialidad a lo que es esta edición. Aún así, me parece sumamente bonita. Me gusta más que la escena del bosque. Esta escena es muy bonita y me gusta muchísimo el detalle de que a esta Aurora la ves con la mirada como perdida, como hechizada, justo como sale en esa escena de la película, ¿no? Esta edición de Aurora y Maléfica salió en el 2016, limitada a 6.000 unidades. Seguimos con otra que a mí tampoco me gusta mucho. Sacaron como una especie de colección que creo que solo tuvieron dos ediciones, una de Aurora y otra de Ariel, la Disney Diamond Castle Collection, o sea, como el castillo de diamantes de Disney o algo así. Salió en el 2018, limitada a 6.000 unidades y personalmente es mejor que esta. No es una mala edición, pero se queda en... pues ahí está. No es fea, pero es una muñeca súper básica. Ya veremos en el siguiente ranking, que es el de Ariel, ya veremos que su edición sí que aporta algo nuevo en lo que es el diseño. Esta simplemente es una muñeca como otra cualquiera que le han puesto un título y ya está. Seguimos con una que estaba del tirón a la lista de deseos y yo creo que va a ser la única que llegue a ese punto spoiler. Pero esta versión que han llamado Briar Rose Aurora, o sea, rosita para los hispanohablantes, ¿vale? Que salió en 2019, limitada a 4.500 unidades, esta la quiero. Aurora, como digo, no es mi princesa favorita, ni mucho menos. Pero es que esta edición es perfecta y me pasa lo mismo que me pasaba con Blancanieves cuando salía de Pordiosera o Cenicienta cuando salía de Chacha. Esta versión campesina de Aurora o de Rosita es tan bonita, tan chula. Me encanta la cestita, me encanta el pajarito, me encanta cómo han hecho esas dos capas en la falda, con el encaje, con el vivito, con los bordados, con los... ¡Ah! El corsé... Es preciosa, es muy bonita y yo creo que para mí es la mejor muñeca de edición limitada que han sacado de Aurora de lejos, de lejos. Tenemos la versión de boda de Aurora y el príncipe Felipe que salió en el 2019, en el mismo año que la que me gusta tanto. Limitada a 650 unidades. Esta también salió cara. Esta no dice que es Platinum, pero esta tiene pinta de que salió cara de narices. Es muy bonita, ¿eh? Me gusta mucho el vestido de Aurora, me gusta la corona, me gusta que tengamos algo nuevo. Así que yo voy a valorarlo y la voy a poner en esta zona de aquí. Quizás es más bonita que esta, seamos sinceros. Tiene una inversión, un volumen, una majestuosidad que esta no tiene. Pero ahí, ahí andan. Pasamos a la versión de Midnight Masquerade. Personalmente no me fascina. Creo que es una versión sin más. No aporta nada nuevo. Y es una lástima porque tenían cosas para hacer con ella y me gusta que tengamos como un toquecito de rosa aquí allá. Pero no me llama tanto la atención como otras que tenemos en la lista y no creo que Felipe, aunque no contemos con él, no creo que Felipe tampoco aporte gran cosa, ¿vale? Además me recuerdo mucho el atuendo que tenía uno de los muñecos que vimos del Príncipe Encantador de Cenicienta. Así que ni siquiera lo veo como original. Y es una lástima porque creo que pudieron jugar muchísimo más con los looks del bosque y hacer como un rollo bosque encantado, rollo hadas, algo mucho más encantador y romántico y se quedaron como lo básico de siempre que es Aurora con el vestido azul y punto y pelota, ¿no? No fueron más allá. Y vamos a mi línea favorita. No te sé el sarcasmo de nuevo que sería Ultimate Princess Celebration donde Aurora no solo tuvo una muñeca, tuvo dos, ¿vale? Es difícil el opinar sobre estas muñecas, la verdad. Creo que esta de aquí no me gusta, ¿vale? Es que no es fea. El problema es que no es fea. A ver, ¿es la mejor muñeca de Aurora? No, ni de coña. Pero aporta algo nuevo. El look es diferente. Me gusta que jueguen con el degradado de rosa a lila sin ir al azul, ¿vale? Eso es especial. No me gustó el choker porque recuerda muchísimo a Cenicienta y de cara es muy, muy bonita y el pelo es precioso. Así que estaría ahí. No es un diseño que diga yo es guau, pero oye, veo por qué a gente le puede parecer bonita esta muñeca. Esta creo que se arriesgaron y yo personalmente lo voy a valorar por encima de estas tres. ¿Por qué? Porque no es tampoco un diseño que tú digas, Aurora, pero viendo que hay tantas libertades artísticas y tantas interpretaciones de los looks de las princesas Disney en esta línea en concreto, ¿qué quieres que os diga? Se esforzaron, se ve que desarrollaron un diseño que sabían lo que querían y tiraron por ahí, ¿vale? Está bien. Y ahora encima nos dieron como una versión de rosita mucho más, digamos, desarrollada, con libertades artísticas. ¿Qué otra guisa? Y una va vestida así un poquito más moderna, un poquito más etérea, ¿se puede decir? No lo sé. Está bien, está bien. No sé. Ahí la dejo. Tampoco la voy a defender porque tampoco hay nada que defender porque tampoco es nada del otro mundo, pero creo que ahí es supuesto. Ya me diréis vosotros en los comentarios qué opináis de esta decisión. Y por último tenemos la última Aurora que sacaron, que sacaron este año, limitada a 5.000 unidades por el 65 aniversario de La Bella Durmiente. Esta es bonita, ¿eh? Fijaros que me la planteo también y todo. Venga, va. La voy a poner. La voy a poner. Es una muñeca bonita y os he de confesar que a veces la he visto en Vinted y la he puesto en favoritos. La he puesto en favoritos porque me parece bonita. Me gusta que hayan jugado con el acabado de la tela que se puede ver rosa y se puede ver más lila, se puede ver azul. Me gusta que hayan jugado con los dos colores y me gusta que por fin se hayan dado cuenta de que eso es algo muy especial y algo que los fans de Disney tenemos muy en cuenta en el personaje de Aurora. Así que... Sí. La voy a poner ahí en la lista de deseos. Obviamente, ¿vale? La campesina va años mil lejos de esta, ¿no? Pero sí que es verdad que es una muñeca muy bonita. Yo creo que quedaría así lo que es la lista o el ranking de las muñecas de edición limitada de Aurora. Sinceramente, al ser un personaje con el que no conecto, me fío nada más de lo que es la estética y lo que me dice un poquito la patata. Pero sí que es verdad que a partir de aquí para acá, o sea, todas estas son muñecas que yo personalmente no veo especiales. Se hace porque el personaje no me atrae o se hace porque el estilo o el camino que toman con los diseños de Aurora no creo que sea el más correcto. Creo que estos diseños tienen un diseño mejor encaminado, ¿no? Y tienen como una idea que se desarrolla mejor teniendo en cuenta la referencia de los atuendos de la película. Así que esa sería mi lista ordenada, organizada, mi ranking de las ediciones limitadas que ha sacado Disney del personaje de Aurora. A mí me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones y a los miembros del canal porque gracias a ellos estos y muchísimos otros vídeos son posibles. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a Dancito, pa-pa-pa-pa, Paul Alonso, Pepe, Silverstone, Soy un Skatewalker. Tricia Parker. Miam, miam, di, di. You can be anything. ¡Sí! Fleur Dolls por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, como siempre recordaros que en la descripción os dejo el link por si vosotros queréis hacer este ranking. Si os ha gustado el vídeo darle manita arriba, comentadme aquí abajo qué os ha parecido este ranking y cómo lo haríais vosotros y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre el mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte y crujiente abrazo y os recuerdo como siempre algo que en tu colección tú tienes la corona. ¡Suscríbete al canal!